Pame, tú, bueno, tú tienes un pasado, tú tuviste casada antes con el papá de la Trini y de Mateo. 15 de diciembre, justamente. Te casaste un 15 de diciembre, ¿lo recuerdas? Hoy día es 14, mañana. Ah, lo estaba haciendo a propósito, ¿cuál es una mitad? Jamás, jamás, pero coincidió. Y mañana creo que cumplirías, bueno, 11 años de matrimonio. No, hubiera cumplido mucho más, pues. 11 de matrimonio. Ah, o sea, nosotros tuvimos, a ver, como... Pucha, ya ni me acuerdo tanto, nosotros nos separamos cuando... A ver, Mateo tiene 10, claro, hace como 9 años. Harta pasada. ¿Y qué te pasa cuando recuerdas ese momento? El matrimonio, tu vida pasada, tu relación con Manuel. Ah, yo soy súper agradecida de toda la vida. Yo me quise casar como me casé. No quería gastar plata yo porque encontraba que darle comer a mucha gente. A mí me molestaba porque me iban a pelear igual. Y cuando el canal, en un momento muy bueno, Televisión, que en el mismo que estoy hoy día, me ofrece Paganos y Matrimonio. Y yo invento mi docu-realítico en la gente de primer plano que me apoyó en, ¿eh? Y entonces, pues, me lo pagaron todo. Y yo decía, ¿qué va a opinar la gente si yo tengo 9 años de relaciones, o 8 relaciones, no va a decir que esto es como un tongo? Pero más allá del evento en sí y de lo que costó, ¿no? Si lo vendiste. ¿Esa relación, cómo está hoy día? ¿Tienes una relación fluida? Así tan fluida que hoy. ¿Te llamo Feliz Santo? No. Pero tenemos una buena relación. A ver, yo siempre he dicho, a mí gracias a Dios, te juro que yo soy súper agradecida, a mí me va muy bien. Entonces, a Manuel no le fue muy bien en un tiempo. Y yo, para mí, eso no fue un pero para que viera a mi hijo, como muchas mujeres que a veces... ¿Cómo es como papá, Manuel? Bueno, bueno, eso yo... Es que eso yo no lo tengo que decir, lo tienen que decir mi hijo el día de mañana, como si es que nosotros somos buenos papás con Fernando. Pero yo no le doy ningún pero. Si se lo quería llevar tres días, lo quería ir a ver todos los días. Y hoy día hay una relación súper buena, se lleva a Nicolás a comer con Mateo, con la Trini, o la Fera a comer, yo no... Súper bien. Pero... Yo me separé hace mucho tiempo, entonces, yo lo único que pedía es que ojalá el día de mañana maduremos ese término, porque cuando uno termina, siempre termina que no lo soporta, que aquí, que bla, 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 todo lo malo de algo. Y gracias a mí, a mí, el trabajo me ayudó muchísimo a decir yo quiero que mis hijos sean felices. Yo hoy día puedo que eran hijos. Y yo te veo hoy día.